Hola a todos que tal esto es me hago el blog y hoy les voy a mostrar cómo funciona la herramienta de posición libre mejor conocida como poppet tool ok y esa herramienta sirve específicamente para darle movimientos orgánicos a un material estático que tengamos en este caso sirve perfectamente para animar este muñequito y bastantes digamos cómics también se hacen con esta técnica cartones animados quise decir cómics los hacen en papel y con obviamente otras técnicas ustedes me entendieron entonces éste esta herramienta la podemos encontrar acá en nuestra barra superior se llama herramienta de ubicación de posición libre y también con la manzana P la pueden seleccionar seleccionada la herramienta nos disponemos a colocar puntos o sea ejes del muñequito de nuestro material entonces un ejemplo un eje que colocaremos es obviamente el de la mano dado que el movimiento de la mano va a ir hacia la izquierda entonces tenemos que colocar un punto en la mano directamente cuando ya creamos un punto él nos crea aquí la malla 1 posición libre malla 1 y deformación en deformación nos indica que nos ha creado directamente un keyframe aquí de nuestro punto de modo que si nos movemos aquí él obviamente creará directamente otro keyframe pero obviamente no basta sólo con obviamente mover este único punto hay que crear más puntos que sean como de respaldo de nuestro muñequito entonces este por ejemplo analizando este material vemos que si únicamente queremos mover este brazo tendremos que colocar un eje aquí ok un eje aquí también y dos ejes lateralmente en las axilas al punto de las axilas de modo que cuando movamos esto se queden sujetados digamos o sea que el movimiento con el muñequito no se mueva completo porque de modo que si por ejemplo quitásemos estos puntos y no le diésemos no le diésemos ese respaldo vieron que bueno si le dejamos este este el movimiento es también como aceptable porque un poco como que se lleva se va hacia la izquierda del cuerpo pero si además quitamos este movimiento vieron que ya perdemos todo todo nuestro sentido digamos entonces hay que crearle esos puntos que aunque queden fijos van a servir de respaldo de el movimiento que estemos realizando entonces listo entonces aquí tenemos lo que tenemos que hacer entonces ahorita es es animar colocar varios keyframes aquí de posición para arriba para abajo al centro a la izquierda bueno en este caso si va a hacer un movimiento repetitivo como el caso de el mover la banderita de un lado para otro podemos agarrar obviamente y copiar los keyframes cuantas veces queramos en el caso de este que tengan que hacer movimientos más complejos ya verán entonces que podrán hacer podemos darle una mayor fluidez a estos a estos keyframes con asintentes de fotogramas clave esto es lo menos lo tengo en español pero obviamente la mayoría lo tienen en inglés easy no? este es keyframe interpolation no pero keyframe assistant y le damos a fácil no? el cuando ya vieron que ahorita como que crea un movimiento mas orgánico que este obviamente que es un poco como tac 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 muy mecánico ok entonces esto ha sido lo básico de como podemos utilizar esta herramienta Puppet Tool obviamente con esta herramienta podemos hacer movimientos mas complejos podemos animar bastante bien digamos y crear nuestros propios cartones animados para los ociosos digamos que tengan tiempo y este y bueno esto ha sido todo si quieres suscríbete a mis tutoriales si quieres que te que recibir notificaciones sobre sobre los nuevos tutoriales que hago deja comentarios para saber si se los estoy haciendo bien si soy una caca o o y si te funcionan pues y además si quieres que digamos haga un tutorial específico sobre algunas cosas que no entiendes o que quisieras saber de Final Cut, After Effects y Photoshop pídemelo y yo veo si logro hacerlo con mucho gusto te pudiese brindar esa ayuda bueno mucho gusto, chao, saludos gracias y y y y y y y